Amigos, seguimos con más información y les damos a conocer que los maestros que fueron parte de la capacitación de pedagogía el día de hoy fueron evaluados. Esto se realizó en la Universidad Técnica Luis Vargas Torres. Aquellos maestros que fueron parte de la capacitación de pedagogía este jueves serán evaluados en las instalaciones de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres. Llevamos la culminación del seminario de pedagogía didáctica con una evaluación. En el proceso de las 12 sesiones, las 12 jornadas, dando un resultado de 60 horas, los profesores, los facilitadores tienen la responsabilidad de hacer una evaluación sobre el 40%. Edemar Rivas, quien es coordinador de este proceso de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres, refirió que aquellos que se encuentran en otros cantones también serán evaluados. El día jueves a las 3 de la tarde, los alumnos que recibieron en Río Verde y Esmeraldas, vamos a hacer la evaluación en las aulas de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres, en la Facultad de Ciencias de la Educación. Los profesores que recibieron el curso en Quinindé y la Concordia, ellos van a hacer la evaluación en la extensión de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres, en Cantón la Concordia. Los alumnos, los profesores que recibieron en Borbón, va a ser en la Escuela México. Y los que recibieron en el Cantón San Lorenzo, va a ser en la Escuela 26 de Agosto. Permitirá conocer los conocimientos adquiridos de los diferentes docentes, donde refieren que el propósito del Ministerio de Educación es... El Ministerio de Educación quiere, el gobierno quiere que la educación sea de calidad, que sea de calidez, que no existe esa brecha de conocimiento entre cada una de las secciones. Es decir, que la educación básica con el bachillerato y la universidad no haya brecha. Se espera contar con la presencia de cada uno de los docentes, y esta iniciativa no simplemente se va a realizar en la provincia, sino también a nivel nacional. El Ministerio ha dispuesto que el día 15, jueves 15, en todo el país, no solamente en la provincia de Esmeralda, en todo el país, se lleven las evaluaciones. En la misma hora, porque anteriormente se lo hacía en diferentes horarios, y había la fuga de información. Entonces ahora se quiere controlar esto. Para Telemar, Priscila Rad. Y esta tarde, en pleno centro de la ciudad de Esmeralda, se denunció de que un guardia de seguridad presuntamente habría agredido a un indigente. Esto causó la reacción de las personas que transitaban por allí. Un indigente quien se encontraba a las afueras de una institución, manifiesta según personas quienes se encontraban por el lugar, de que el mismo habría sido agredido por el guardia de seguridad. Como el señor no se ha salido, porque usted sabe que es un indigente, ha venido el guardia y le ha dado látigo y lo ha partido. Mira cómo está partido, está calentado. Y del señor lo está herido ahí. Lo que quieren, lo que quieren hacer ellos, cogerlo y llevárselo a tirar al hospital. Hasta este lugar llegaron miembros de la Policía Nacional, pero sin embargo las personas pedían de que quien había cometido este hecho sea detenida. ¿Dónde están los derechos humanos que dicen? ¿Dónde están los derechos humanos? El señor ya tiene más de media hora y ni siquiera lo pueden llevar a una clínica. Pero sin embargo esta persona indigente fue llevada hasta una casa de salud a recibir atención médica. Con imágenes de Michael Barco para Telemar, Ronald Kijiji. Hoy inició la campaña de alfabetización en el Cantón Quirindé. Gran cantidad de autoridades educativas estuvieron presentes allí. Más de 200 maestros son los que en cuatro parroquias del Cantón Quirindé estarán impartiendo sus conocimientos. Hoy se dio inicio a la campaña de alfabetización Yo Si Puedo, con la presencia de varias autoridades. El acto se desarrolló en el Salón Auditorio del municipio de Quirindé. Señalan que esta campaña será dura, pero no imposible. Que la sociedad jugará un papel fundamental para que en nuestro país no hayan personas analfabetas. Alfabetización y educación básica de la población joven y adulta. Con un programa que inició llamándose Yo Si Puedo. Y en estos momentos, con la experiencia que tenemos, Dara, Venezuela, Bolivia y otros países, ya se pueden llamar Yo Si Puedo, Yo Si Puedo seguir. El director de Cultura y Educación del municipio de Quirindé señaló que este es un compromiso responsable que los maestros han adquirido y que esperan tener resultados lo más pronto posible. Queremos decirle a los compañeros maestros, este es un compromiso que han adquirido con el pueblo de Quirindé, con su parroquia. Un compromiso que va a ser historia para ustedes. Un compromiso con nuestros hermanos y nuestras hermanas. Un compromiso con el país. Por último, manifestaron que se ha realizado la capacitación a los docentes en las cuatro parroquias que participarán. Además que se hizo una elección responsable para que los mejores maestros brinden sus conocimientos en estos sectores. Cada parroquia tiene su número de docentes y de técnicos. Dos técnicos, por ejemplo, la Unión tiene 32 docentes. Malimpia 33, la Cube 11. Y aquí en Roda Sarta, que es mayor, tiene 81 docentes. Son personas que, eso fue un proceso acá de selección, donde presentaron muchas personas carpetas, pero se seleccionó como técnicos personas ya graduadas de niveles sociales, de universidades. Con cámaras de Félix Quiñones, Alexander Zambrano Villagómez, Telemar. Amigos, y todo está listo para que mañana a partir de las 14 horas se desarrolle en la Plaza Cívica el gran festival navideño por la sonrisa de los niños y niñas de Esmeraldas. Allí vemos las fundas con caramelos, el ofrecimiento de Telemar, de entregar en este festival 10 mil fundas de caramelo, pues se hace realidad. Mañana a partir de las 14 horas desde la Plaza Cívica, todos están invitados para que puedan participar de este encuentro maravilloso con los niños y niñas de Esmeraldas. Hasta estas horas se sigue fundando los confites, los caramelos, y nosotros les esperamos, estamos listos. Todos los artistas también están listos para hacer sonreír a los niños y niñas de la provincia de Esmeraldas. Hay que señalar que la mayor parte de las fundas ha sido un trabajo de Telemar con recursos propios, pero se agradece también al Patronato Municipal que donó mil fundas. El abogado Estuardo Quiñones, 100 y el Cogno, 400 fundas y algunos juguetes. Ese es el resultado, más hemos dicho la contribución propia de Telemar, pues esperamos mañana cumplir con los niños y niñas de la provincia de Esmeraldas. Ustedes han visto que se ha venido pasando en las últimas horas, pues el grupo de personas, de barrios que han sido favorecidos, porque lastimosamente no se puede atender a todas las peticiones que se hicieron en los últimos días. Así que todos, mañana a la Plaza Cívica, a que compartan con nosotros este festival en homenaje de los niños y niñas de la provincia de Esmeraldas. Vamos al corte, al volver estará con nosotros el Director Provincial de Salud César Díaz para hablarnos de este proyecto de salud que también llega a Esmeraldas, la unidad móvil de salud para atender también a las personas en esta provincia.